Bien, vamos a ver cómo descargar archivos que hemos subido a Pledge, tanto de música como de vídeo. Yo no recomiendo hacerlo a través de la aplicación oficial porque no te sale la opción de guardar el archivo en la carpeta de descarga. Te lo descarga también, pero lo va guardando en carpetas ahí al libre albedrío. Bueno, no exactamente, pero lo guarda en una carpeta que cuesta encontrarla. Lo mejor para guardar un archivo y que se descargue en la carpeta de descarga de toda la vida es mejor ir a abrir Pledge, Open Pledge, para que se abra en el navegador. Entonces ya vamos a cualquier archivo y usamos el menú de los tres puntos aquí dispuestos verticalmente. Hacemos un clic y ya tenemos la opción de guardar el archivo. Y se va a guardar como si descargáramos cualquier otro archivo. Y con los vídeos pasa exactamente lo mismo. Tenemos aquí la opción de guardar el archivo, cosa que parece una tontería, pero a mí me costó encontrar esta opción porque usaba la versión instalable y no la del navegador. Eso es todo. Un saludo y hasta pronto.